Pincho Cigars, el preferido de los amigos Una sensación placentera en cada fumada Pincho Cigars, el sello de la amistad y gratitud Quiero regresar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón, tengo que estar en mí Ya que solo no me va, por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando, lo he intentado Pero solo no me va, por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando, lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Espero que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora ¿Andas acompañado o andas sola yo por mi parte? No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio, que me duela que me tengas odio En su última hora no soy tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de suave Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando a el dedo Ya que solo no me va, por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando, lo he intentado Pero solo no me va, por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando, lo he intentado Pinchos y girls, el preferido de los amigos Pinchos y girls, el sello de la amistad y gratitud Y si aún me sigue llamando, lo he intentado Y si aún me sigue llamando, lo he intentado Pero solo no me va, por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando, lo he intentado Pinchos y girls, el preferido de los amigos Pinchos y girls, el sello de la amistad y gratitud Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando, me sigue llamando Y si aún me sigue llamando y gratitud Y go bien, me sigue le pare Un Mat Eux .